de tensión que se está produciendo entre la Rusia y Ucrania. Bueno, mira Javier, hay dos temas claves que si me permites voy a explicar uno después del otro. Porque el grado de desinformación de la mayor parte de la gente de nuestro país, no solo en este tema, sino en la mayor parte de los temas, pero en este en particular, resulta pavorosa. El primer tema que quiero desarrollar es preguntarme y preguntar a la gente qué narices pinta España en una guerra que no es la suya cuando la OTAN no va a defender ni Ceuta, ni Melilla, ni Canarias si fueran atacadas. Esa es la primera cuestión. La segunda es si habrá o no guerra. Realmente hablar de guerra es muy exagerado. Porque lo propio sería hablar de la invasión por parte de Rusia de Ucrania. Y digo esto porque los nazis de Kiev, porque no se olviden ustedes, bueno, seguro que lo han olvidado y la gente no lo sabe, los que gobiernan ahora Kiev, que son una banda de corruptos impresionante, porque han estado robando el gas a Rusia de los gasoductos y se han hecho multimillonarios, estos tíos dieron un golpe de Estado apoyado por Estados Unidos, por el foro de Davos y por los globalistas y se hicieron con el poder. Bien, si lo invadieran, estos nazis de Kiev no tienen media bofetada para enfrentarse al ejército ruso. Pero es que además, y esto la gente no lo sabe, pero ya es hora de que se vayan enterando, el grueso de la población de Ucrania, en Odessa, por ejemplo, en Kharkov, en todas las grandes ciudades, es rusa. Es rusa. Y quiero decirte una cosa. Has comentado mucho el tema de Crimea. Crimea, querido Javier, fue rusa de toda la vida de Dios. Desde que Rusia es Rusia, Crimea ha sido rusa y, por lo tanto, era lógico que la ocuparan. Pero vamos a ir por partes. Primero, el tema de España. ¿Cómo es posible que España, que tiene un contencioso gravísimo en el estrecho de Gibraltar, que tiene las Islas Canarias indefensas? Porque las Islas Canarias están defendidas por unos pocos F-18 obsoletos, que tienen ya 20 o 25 años de antigüedad, y los nuevos F-35 que tiene Marruecos, que son la última generación en aviones de combate, los aniquilarían en 20 minutos. Nosotros tenemos Eurofighter, que además no están aquí, pero el Eurofighter no se puede ni comparar a los F-35, que tiene Marruecos. Por lo tanto, ¿qué narices hacen nuestras fuerzas en un lugar que no es el suyo? Tengo que decirles que, a raíz precisamente de la recuperación, que no fue una invasión, sino la recuperación de Crimea, que toda la vida de Dios había sido rusa, bueno, nos ha costado a España, nos está costando, en sanciones contra Rusia de 3.000 millones de euros en productos agrícolas que llevamos perdiendo desde entonces. Bueno, esa es la primera parte. Que me explique alguien, que me explique alguien, si la OTAN no va a defender Canarias, ¿qué hacemos nosotros en Bulgaria y en Letonia? Porque esas tropas tendrían que estar en el estrecho y tendrían que estar defendiendo Canarias. Bien, ¿cuál es la situación en este momento? La situación en este momento, y te voy a dar una novedad que me acabo de enterar ahora mismo, de mis amigos, digamos, de la inteligencia norteamericana, que conozco por una serie de razones, Rusia está sacando todo el personal de la embajada rusa de Kiev. Sabes perfectamente, querido Javier, queridos amigos, que cuando se empieza a sacar el personal de las embajadas es que el ataque o la invasión, mejor dicho, está ya muy próxima. Y es que no hay otra. Desde que se crea la OTAN, perdón, desde que cae el muro de Berlín, señoras y señores, para que centren ustedes el tema, cuando cae el nudo de Berlín, el muro de Berlín, la OTAN, que vamos a ver, la OTAN es una manera de hablar. La OTAN es los Estados Unidos y unos enanitos. Hay quien manda es Estados Unidos y punto a pelota. Lo demás es bullshit, como dicen los norteamericanos, que traducido al esperanto es caca de la vaca. Bien, son los Estados Unidos. Bien, Estados Unidos se compromete a que no va a ampliar las fronteras de la OTAN y lo incumple miserable y flagrantemente. Después de la caída del muro de Berlín, Polonia pasa a ser parte de la OTAN, los países bálticos pasan a ser parte de la OTAN, Bulgaria, Rumanía pasan a ser parte de la OTAN, es decir, acercan a las fronteras. En este momento, Rusia está defendida, digamos, de un contacto directo, la OTAN, con tropas de la OTAN, por tres escudos. El primero de ellos es el norte. La parte norte está defendida por Finlandia, que es rotunda y absolutamente neutral y no va a permitir que ninguna fuerza extranjera cruce su país para atacar a Rusia. La parte central está defendida, o el segundo escudo, está defendido por Bielorrusia, que como saben ustedes, es un país satélite, en este caso, de Rusia. Y queda exactamente Ucrania. Si cayera Ucrania, tienen ustedes que saber que quien está amenazado es el corazón energético e industrial de Rusia. Porque eso significaría, si Ucrania entra en la OTAN, que las tropas de Estados Unidos, vamos a poner las cosas en su sitio, las tropas de Estados Unidos estarían a tiro de piedra de todas las reservas energéticas rotas y de toda la zona industrial de lo que antes era Stalingrado, que ahora se llama Volgogrado, que están situadas, bueno, justamente a tiro de piedra. Y eso, señoras y señores, simplemente es inaceptable. Efectivamente, esa es la preocupación que hay en estos momentos, puesto que esa proximidad entre Ucrania y Moscú pone este foco de conflicto en un lugar realmente delicado. Muy interesante la explicación que nos ha dado don Roberto Centeno. Muchas gracias por acompañarnos en Los Intocables. Gracias a vosotros. Un saludo. Le damos la bienvenida a don Mario Garcés. ¿Qué tal, Mario? Gracias.